Es que esos están buenos Bueno estamos realizando aquí la verificación del primer vehículo en el punto de control que establecimos hoy Un punto de control social, voluntario, más pensando como empresarios Y pues el primer vehículo que llegó fue este doble troque Y pues le estamos haciendo el control Las personas que están arriba pues con sus tapabocas, con su gorro Y tratando de tener cuidado de no perjudicar el producto Y pues le estamos haciendo la prueba de las tres marcas de queso que llevan aquí Y pues hasta el momento esas marcas están cumpliendo con las características de un queso que está libre de almiones Y ya está listo de la bulli Dejemos con esta mierda Procedemos a... El machillo El machillo El machillo El machillo Procedemos a hacer el respectivo procedimiento Yo he estudiado cinco años Tres meses Yo he estudiado cinco años Yo he estudiado cinco años Esto se queda uno o dos 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 por marcas La harina vea Dos Dos Este queso tiene harina No ahí te viva Tiene un poquito menos que este Que el que lleva Para la harina todo Lo que se va a comer No señor gracias a Dios tengo queso limpio ¿Cuál fue el que salió con la harina ahí? El amarillo Pero a mi mamá Venga, 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 se vuelve para acá. Ahí hay otro, saquen el de la marca, no les llevan para adentro y ya. Quesos lácteos H&L. ¿De dónde? La bolsa es procedente de... Ay, ¿dónde está? El que me olvidé de la... Fabricado y empacado por Quesos Dara, del Caquetá. Barrio Villanorte Sur, San Vicente del Caquetá. Registro. Háganle la prueba. Vamos a hacer la prueba, papá. Sí. ¿El de las pruebas? Sí. Venga, pero al menos el teléfono de la señora, porque con qué la vamos a publicar. ¿Con qué hacen la sanción? ¿Yodo? ¿Yodo, yodo? ¿Yodo? ¿Cómo la vamos a hacer para... Ah, fíjale también. Y es que lleva bastante, porque miren, hay unos que me ayudan a la nota, pero es que miren esto. Esto es más o menos un 40% de harina. Si no es más. Al lado con harina tiene que... Es que son una barra... Miren.